Esta tierra tiene mucho valor, que nace de la fuerza de su gente, gente noble, luchadora y honesta, que impulsa al comercio mundial. ¿Qué es eso para que... o... que no me traje nada para sostener? A ver, ¿el vaso? Muy buenos días, amables amigos, qué gusto de saludarlos en esta gran sección del Grupo Radorama, Ceres en Plenitud, que dirige la contadora pública Diana Silvia García. Y con un tema muy especial, el 170 aniversario de Nuevo Laredo, esta tierra que tiene mucho valor y que nos ha dado tanto a todos y cada uno de nosotros. De los diferentes estados, de los diferentes municipios de Nuevo Laredo y también gente de Centroamérica que está asentada y bien dicen, quien toma agua del río Bravo se queda en Nuevo Laredo. Con este tema musical, iniciamos y también, sobre todo, un tema muy importante de Luis Fonsi y Alecintes, ¿verdad? Aquí estoy yo, pero por lo pronto, quisiéramos que nos ilustrara quien dirige este programa sobre el tema de Nuevo Laredo, un minuto. Muy buenos días. Y Ana Silvia, muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando desde casa. Estamos felices. Tendríamos que iniciar con las mañanitas precisamente para nuestra ciudad, Rodolfo, porque definitivamente es un orgullo estar cumpliendo 170 años de la Fundación de Nuevo Laredo, una ciudad pujante en la frontera al norte de nuestro país, en donde una historia muy peculiar es la que nos distingue y que particularmente nos hace recordar el amor que le tenemos a nuestra tierra. Saber que hubo quienes tuvieron la opción de pertenecer a otro país, sin embargo, decidieron, por fuerza de su sangre, mantenerse en nuestra frontera. Efectivamente, como tú lo acabas de manifestar, ¿verdad? Mantenerse en nuestra frontera, esta gran frontera que colinda con Laredo, Texas, y que muchos llegamos, muchos llegamos, en especial su servidor, que es de Coahuila, llegamos desde muy pequeño, pero aquí estamos, siempre con esta tierra que nos ha dado tanto a Tamaulipas y también a Nuevo Laredo. Y como dice la frase de nuestro escudo de armas, siempre con la patria, siempre con ese sentido de nacionalidad, con ese amor por lo nuestro, y particularmente con muchos ejemplos que de alguna manera nos ilustran el amor que la gente le tiene a nuestro México. Efectivamente, gracias, feliz Nuevo Laredo, felices a quienes están hoy participando en los diferentes eventos cívicos, patrióticos, educativos, deportivos y artísticos que ha organizado el Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Ahora sí, vamos a dar, vamos a dar inicio, seres en plenitud, también con nuestra compañera y amiga, Diana Silvia García. Diana, muy buenos días. Muchísimas gracias, Rodolfo. Permíteme presentarte a quienes tenemos de invitados esta mañana, que como siempre les hemos comentado, seres en plenitud es un programa aspiracional que tiene historias de éxito, personas que conocen lo que es el esfuerzo, pero que también tienen la posibilidad de compartirnos sus cosas, porque dentro de ellos hay una gran valía, hay valores que los hacen precisamente destacarse y que son historias que queremos compartir, porque sabemos que hay mucha gente que nos escucha y que a veces pierde la esperanza, a veces tiene una vida sin sentido, porque piensan que la vida no tiene nada para ellos, sin embargo, para todos representa siempre esfuerzo y el hecho de tener un propósito claro y definido en esta vida. Tengo conmigo a Marcela Martínez y también se encuentra Sonia Patricia Varela, dos mujeres extraordinarias de las cuales vamos a conocer poco a poco durante el desarrollo del programa. Efectivamente, un programa netamente familiar y también, ¿verdad?, y también de éxito para las mujeres, seres en plenitud. Cuando ella se estaba enfrentando al reto de llevar una disciplina y un estilo de vida saludable, y que la hemos observado, cómo ha ido creciendo e incrementando su compromiso social, su propósito de mejorar no solamente ella como persona, sino de mejorar el mundo. Muy buenos días, Sonia. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá con ustedes. No, pues para mí es un gusto, sobre todo porque, como ya lo mencionaba, el verte crecer como persona y ver cómo expandes ese deseo de hacer un mundo mejor realmente es un ejemplo que debemos nosotros presumir. Muchísimas gracias. No, la verdad que sí, la verdad que tuvimos la oportunidad de conocernos, ¿verdad?, cuando nos estábamos preparando para competir para bikini fitness, ¿verdad?, ya hace más o menos ya dos años de eso. Ya tiene bastante ratito de eso que era ahora sí que un propósito, una meta personal que yo tenía, ¿verdad?, un logro que yo me había fijado, que quería alcanzar en aquel entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, ¿quién diría que...? Que ibas a llegar a las finales y a tener premios y reconocimientos en este sentido. Exactamente, o sea, en ese año me traje tres primeros lugares, ¿verdad?, compitiendo en fitness, y bueno, fue algo muy padre, algo muy bonito que me tocó vivir, y bueno, pasando las competencias, bueno, empezamos pues a picar aquí y allá, y gracias a Dios, digo yo, yo digo que todo lo que pasa en nuestras vidas, pasa por algo, ¿no?, una cosa te va llevando a la otra, te va llevando a la otra, y pues bueno, digo, gracias a Dios, hoy por hoy, pues, soy vegana, ¿verdad?, practico un estilo de vida que yo llamo un estilo de vida ético, un estilo de vida consciente, ¿verdad?, donde no nada más es preocuparme por mí, por mi bienestar integral, sino que es ver más allá, ¿no?, ver por otros seres, ¿verdad?, en este caso, pues, seres animalitos, ¿verdad?, pero también verlo ya más a nivel global, ¿verdad?, a nivel planeta, y preocuparnos no nada más por mí, por los animales, sino por todo lo que coexiste en este planeta, que al final de cuentas, pues es donde yo vivo y donde vivimos todos, ¿no? Así es, hemos podido darnos cuenta de cómo intentas hacer que este ejemplo tuyo de alguna forma vaya teniendo cada vez más personas allegadas a un estilo de vida, en donde hemos tenido la oportunidad de observar cómo nos creas conciencia sobre no tirar el plástico, sobre utilizar elementos que no sean tan dañinos al medio ambiente, y donde esto definitivamente es muy importante. Vamos a prepararnos para una pausa, ¿continuamos?, continuamos, entonces, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, Rodolfo, déjame decirte, de una mujer que tomó, pues, como bandera, ¿verdad?, no solamente el llevar una vida saludable, sino hacer de este mundo, un mundo saludable también, ¿cómo ves? Bueno, considero, ¿verdad?, y comparto tu opinión, ¿verdad?, en el cual nuestro mundo propiamente nos lo estamos acabando nosotros mismos, nosotros mismos nos estamos acabando nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro México, y debemos, ¿verdad?, de razonar ya, ¿verdad?, en el plan ecológico de qué es lo que tenemos que hacer. Primeramente, iniciar en nuestra casa, en nuestro domicilio, en nuestro entorno, ¿verdad?, y también internamente, uno mismo, en la forma personal, cambiar nuestros hábitos de vida con esa finalidad y poder tener una mejor calidad de vida. Así es, yo creo que definitivamente una de las cosas que tiene que entrar en función en este caso, pues son los valores, Sonia, yo quisiera que me mencionaras cuáles son los que en particular lograron formar esta disciplina en tu persona para llegar a tener estos reconocimientos, por ejemplo, porque es el cuidado de la salud, no solamente es un aspecto estético, sino es un cuidado integral de tu salud, de tu cuerpo, mente y espíritu. Así es, pues sí, básicamente es como que hacer un cambio de chip, ¿no?, yo creo que personalmente, creo que para mí no ha sido como que tan difícil porque yo no me abrumé de que tratar de hacer todo a la vez, sino que mi progreso, o yo digo progreso porque siento yo que fui de lo particular a ir más, 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 más. Una evolución. Exacto, una evolución, por así decir, exactamente. O sea, fuiste preparándote poco a poco para asumir un compromiso social importante que es crear conciencia a todos acerca de la salud de nuestro planeta. Así es, yo creo que, digo, a lo largo de este tiempo, ¿verdad?, que yo llevo más o menos cuatro años, más o menos manejando lo que son plataformas, redes sociales y todo, este, yo creo que ha sido una evolución que quizá probablemente yo no me lo había propuesto, sino que yo se fue dando poco a poco. O sea, yo empecé siendo una persona que no cuidaba mi alimentación, o sea, una persona, un ciudadano normal, ¿verdad?, este, y luego la gente iba viendo mi transformación y conforme me iba yo transformando, o sea, de que dejé de comer comida dañina, chatarra, empecé a ejercitarme, empecé a cuidar más mi salud, la gente empezó a ver un cambio y la gente quería que yo compartiera, oye, comparte, comparte, dinos, ¿cómo le haces?, etc. Entonces, bueno, a raíz de eso yo abrí mi página y en mi página empecé a compartir mi estilo de vida, ¿no?, pues que cambiar los ultraprocesados por alimentos más saludables, este, empezar la actividad física y luego ya eso fue dando otras cosas, ¿no?, de que, bueno, ya conocimos, este, pues la problemática medioambiental que hay, ¿verdad?, todo eso, entonces yo empecé a compartirles, miren, es que yo descubrí esto, descubrí que el plástico... Y hay muchas investigaciones, o sea, no ha sido una cosa solamente sencilla o superficial, sino algo que mencionaste, me parece, vaya, llama mucho mi atención, que es la normalización de las cosas. A veces vemos, por ejemplo, situaciones de violencia, si ustedes recuerdan cuando se hablaba, se empezaba a hablar más del término bullying, mucha gente decía, bueno, pero es que era normal que los niños nos peleáramos, era normal que, este, nos empujáramos o que nos gritáramos, era normal que así jugábamos. Cuando normalizamos las cosas, consideramos que son correctas y no porque sean constantes o frecuentes quiere decir que lo sean. Entonces, tú acabas de mencionar que eras una persona normal. No, lo que pasa es que de alguna manera nos dejamos llevar por la corriente con un estilo de vida y tú empezaste a crear la diferencia que hoy, dime, ¿a qué te ha llevado a descubrir gracias a ese estilo de vida ahora? Híjole, un montón de cosas, ¿no? O sea, son cosas que uno, por ejemplo, yo digo, y lo digo mucho en mis redes sociales, que yo estaba en Matrix y uno asocia la palabra Matrix con esa película donde se supone que es esa persona que... Algo surreal, ¿no? Sí, que estás adentro de una burbuja y no te das cuenta de todo lo que hay afuera. Entonces, yo digo que yo estaba en Matrix porque yo no me daba cuenta. Por ejemplo, el tema del plástico. Es algo, o sea, bien fácil lo del plástico. Hemos visto imágenes terribles de cantidad de plástico en el fondo del océano. Exactamente. Entonces, uno no se da cuenta de que todo lo que te rodea está cubierto de plástico. Es decir, tu champú viene en una botella de plástico, tu desodorante viene en un plástico, tus, vamos a decir... Las envolturas de casi todos los frutos. Todas las envolturas. Por ejemplo, las legumbres. Muchas de las veces la fruta viene ya en plástico. O sea, ya la encuentras picadita y ya viene en su contenedor de plástico. Entonces, yo no me había dado cuenta de eso. Yo decía que yo llevaba un estilo de vida saludable, que yo era muy saludable porque yo como frutas, verduras, hago mi ejercicio, todo, todo, todo. Entonces, cuando yo empiezo a ver la problemática medioambiental, empiezo a descubrir el tema del plástico y empiezo a ver los océanos, ¿verdad? Porque me tocó ver un documental súper impactante donde anda un buzo grabando debajo del agua. O sea, es increíble. Había más plástico que peces en el océano. Entonces, me quedo yo pensando, es toda mi basura, toda mi contaminación, todo lo que yo genero está ahí, ¿verdad? Está quedando en el océano. Entonces, empiezo a analizar, pero empiezo a analizarme yo, empiezo a analizar yo mi bote de basura. A ver, ¿qué es lo que yo consumo que contiene plástico? Y empiezo a ver mi bote de basura y es increíble. O sea, todo lo que yo estaba consumiendo, todo tenía plástico. Entonces, ¿qué me llevó a descubrir? Respondiendo a la pregunta, me llevó, o sea, entender este problema medioambiental que teníamos, me llevó a encontrar y descubrir alternativas que yo ni siquiera sabía que existían. Por ejemplo, descubrir mercados a granel, comprar aquí a granel, ¿verdad? En tiendas. Inclusive en el mismo supermercado hay toda una gama de alternativas a granel en donde tú puedes llegar con tus bolsitas reutilizables, echar tus legumbres, echar tus especias o pedir, ¿sabes qué? Llegas a tal departamento y decir, por favor, no me lo pongas ahí, yo traigo mito, pero me lo puedes poner aquí. Y la gente se queda así como que... Se sorprende. No, la gente se sorprende, es increíble. Inclusive en la fila del supermercado cuando estoy pasando mis verduras, la gente me ve y me dice, ¿y esas bolsitas? ¿Dónde están? ¿En qué área están? ¿Queremos conseguirlas? Y yo, no, yo las hice. Entonces se queda la gente, ¡guau! Y me preguntan, bueno, ¿y por qué? Y ya les empiezo a explicar, mira, te explico, es que hay un problema muy grave medioambiental porque el plástico y la gente... Muchas de las veces la gente se queda así como que con ojos de plato y me felicitan y me dicen, te felicito. O sea, y es increíble, increíble esa sensación de la gente porque te quedas tú como que les llega ese mensaje. No manches, o sea, como que agarran la onda de que, oye, es verdad, o sea, hay un problema medioambiental tremendo. Y pues estamos haciendo, digo, yo personalmente no lo estoy haciendo como que para que, para otros. Yo estoy, este es mi camino y lo comparto con la gente y la gente me agradece. Inclusive en redes sociales, en Instagram, es bien constante que me dicen en Instagram, no manches, cada que voy al supermercado y se me olvidan mis bolsas de tela, me acuerdo de ti. Dicen, no manches, o sea, me siento tan mal conmigo mismo. Y yo siento así como que, bueno, mi intención no es que tú te sientas mal, mi intención es nada más que tú siempre te acuerdes de que si vas a ir al supermercado, llévate tus bolsas de tela, ¿no? Sí. O llévatelas, o llévate tu topercito para que ahí te pongan tus especias o tus nueces, semillas, lo que vayas a comprar. Yo creo que esto que estás haciendo es un poco como la historia que escuchamos, ¿no? Del hombre que está a la orilla del mar, arrojando las estrellas que encuentra a un lado. Y llega alguien y me dice, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? Y dice, pues hay tantas estrellas, ¿cuándo terminas, no? Y dice, bueno, pues con cada una que pueda arrojar al mar y que pueda salvar, es suficiente. Yo creo que es lo que has estado haciendo. Y como bien dices, quizá no es la intención de enseñarnos a todos, pero sí de hacer tu propia lucha, de poner tu propio granito de arena en este mundo nuestro que tanto lo necesita. Vamos a ir a una pausa, ¿no? Sí, efectivamente, 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a un corte comercial y regresamos con este gran programa Ceres en Pleno. Y mándanos un saludo a tus fans. Estamos en fe. No, pues muchas gracias. Un saludo cordial, ¿verdad? Buenos días para todos. Pues muy contentos de estar por acá, ¿verdad? Pues ahora sí que con puras mujeres de éxito, ¿verdad? Puras mujeres exitosas. Y pues la verdad, contenta de compartir este mensaje con ustedes. Bueno, en lo particular, ¿verdad? A lo que compete mi persona, ¿verdad? De estar compartiendo un mensaje de bienestar, de salud integral, ¿verdad? Yo creo que una salud integral y expandida más allá, que no sea nada más nosotros, sino que también preocupados, ¿verdad? Por el planeta y por todos los que estamos aquí, ¿no? Porque pues no nada más estoy yo, sino que estamos nosotros, están los animales, están pues los árboles, el medio ambiente, todo, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante de recordar, ¿verdad? En cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras decisiones, indirectamente sí repercuten mucho, ¿no? O sea, aquella decisión que yo tomo, ¿verdad? Ya sea lo que platicábamos del tema del plástico, ¿verdad? Sí repercute porque pues no es algo que va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que es algo que yo tomé esa decisión de comprar, por ejemplo, esa botella de plástico, de agua, de Coca-Cola, de lo que sea. Digo, ya metí un gol, pero al final de cuentas no es algo que va a desaparecer, sino que es algo que a lo mejor va a tardar 50, 500 años, no lo sabemos. Así es. Así es. Y tú acabas de mencionar una palabra clave que es decisiones. La toma de decisiones en nuestra vida es lo que marca el resultado. Buenos días, buenos días. Este va a ser un intento de blog. Ya hace como mil años que no blogueo. Cuando inicié mi canal de YouTube, inicié haciendo blog. Y hace como mil años que no blogueo. Y como que no me gusta mucho bloguear porque cuando blogueo tengo que pegar muchos clips y eso me implica mucho trabajo y soy muy floja. Pero bueno, dije, voy a hacer un intento de blog. Estoy empezando este intento de blog con mi celular que ya debería estar grabando con mi cámara. Y ya me propuse que todos mis próximos videos los iba a hacer ya con mi cámara Nikon. Este, pero también por floja no he grabado con la cámara. Así es de que bueno, voy a empezar. Estamos aquí en el supermercado. Voy a hacer mis compras a granel. Ya saben que siempre que vengo al supermercado hago las compras en bolsitas de tela. Ya traigo mis bolsas de tela por ahí. Este, voy a hacer la compra. Y ahorita les muestro lo que vayamos echando al carrito, ¿vale? Y ahorita les muestro lo que vayamos echando al carrito. Y ahorita les muestro lo que vayamos echando al carrito. Y ahorita les muestro lo que vayamos echando al carrito. Y ahorita les muestro lo que vayamos echando a desmayar a hacer ya conmigo. porque es difícil grabar así. Compro mucho plátano porque como mucho plátano, yo me ceno tres plátanos diariamente, entonces nada más que ahorita el plátano no está muy bueno, de hecho está muy verde, a mí no me gusta comprar el plátano verde, a mí me gusta comprar el plátano que ya esté amarillo, casi, pues casi casi ya bien maduro el plátano, porque a mí me gusta comérmelo negrito, pero ahorita pues no hay, hay puro plátano verde, y bueno así va el carrito de la compra, a ver si puedo mostrarles, manzana verde para la familia, manzana roja para mí, plátano para mí, y bueno vamos a seguir por acá, a ver qué cositas más echamos a la compra. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno lo logramos, acabamos de terminar la compra del supermercado, siempre es algo así con el carrito, súper súper, súper lleno, Ernesto no viene conmigo porque yo estoy haciendo ahorita el supermercado, lo estoy haciendo los sábados, entonces él no puede venir porque el sábado él trabaja, entonces me toca a mí venir sola, hacer la compra, llegar a la casa, acomodar todo, y listo. Voy a cortar aquí, y grabo ahorita que llegue a la casa, este, o a ver cómo se van dando las cosillas, ¿vale? porque traigo muchas, muchas cosas en mi carrito, y necesito subirlas a la camioneta. ¿Algunos centímetros más tarde? Uy chicos, vengo a dejar a Axel, fui a dejar a Axel aquí a casa de un primito de él, que vive aquí, que sea 15 cuadras más o menos, y ahorita como Ernesto anda en la oficina todavía, y el niño se quiere ir a casa de su primito porque aquí se aburre mucho, está él solito, pero dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Ahorita el clima está súper fuerte, pero afortunadamente estaba así como que medio, medio nubladón. Y Axel no se ha enseñado a andar bien en la bicicleta, o sea, hagan de cuenta de que sí anda en bicicleta, pero le da mucho miedo de que si ve un perro, le da miedo, si ve un carro, le da miedo, entonces yo no quiero estresarlo en que ande él en la bicicleta, o sea, si no se siente seguro, entonces me fui caminando con él a casa del primito, me lleve la bicicleta para regresarme yo en la bicicleta, este, y ya, está haciendo mucho calor. No he desayunado todavía, apenas voy a desayunar, ya es bien tarde, yo creo que seguramente ya son pasadas de las 12, estoy sude y sude y sude, vean, no sé si se ve así el sudor sin, bueno, me voy a poner a cocinar y ahorita nos vemos, bye. Bueno, y aclaro de que me cambié la playera de México, me la cambié porque en la tarde vamos a ir a hacer fotos supuestamente, acá está la playera de México, me la cambié porque dije ahorita voy a salir, voy a sudar y no quiero sudar la playera de México, la que vamos a utilizar más al ratito. Oigan, traigo una de granitos, si alcanzan a ver a contraluz, traigo una de granitos, porque ahora que empezó el calor, no sé, o sea, me está haciendo como que una reacción alérgica, estoy tratando de andar lo menos maquillada que me es posible, pero ahorita a la mañana tuve un programa de radio donde estuvimos por ahí, a ver si les dejo un clipsito de, un pequeño corto de lo que estuvimos haciendo en radio y este, y pues me tuve que maquillar porque como quiera la locutora que iba a estar en el programa transmite en vivo, igual yo también transmití en vivo, pero dije no voy a ir con mi cara de puño ahí toda recién levantada, dije no, 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 tengo que estar más o menos presentable, pero vean, o sea, traigo ahorita una salpullidos, un montón de salpullidos por el tema del calor, pero bueno, déjenme ponerme a, voy a bajar estos videos que ya tengo ahorita aquí en el teléfono y me voy a poner a cocinar, ahorita les enseño ya cuando ya esté la comida lista porque ya me estoy muriendo de hambre chiquillos, ahorita platicamos. Ay amigos, acabo de comer, lamento mucho no haberles grabado cuando comí, perdón, pero es que también si no este vlog se va a hacer muy largo, igual de todas maneras les voy a dejar una imagen aquí de más o menos lo que comí, de otro video que ya les había hecho con puras fotos de mis comidas, porque la verdad es que comí exactamente lo mismo, o sea, nada fuera de lo común. Estoy ahorita en este momento haciendo un comentario en un video de mi amiga Mariana Vite que acaba de subir un video, y le acabo de dejar mi comentario, es un video que hizo igual, si tienen chance pásense por el canal de ella, el video se llama Vegana vs Vegetariano, Lácteos y Medio Ambiente, este, le dejé un comentario súper súper largo como es mi costumbre, pero bueno, es que estos temas son como que medio polémicos y me gusta de repente como que dar mi opinión o lo que pienso en este tipo de videos, espero que la gente no se ponga hate, porque de repente yo dejo algún comentario y me empiezan a echar hate, me empiezan a llover comentarios, pero bueno, lo hice siempre basado en el respeto y espero que la gente no lo tome a mal, pero bueno, déjenme seguirle, ahorita me voy a listar, me voy a arreglar el cabello, porque nos vamos a ir a sacar unas fotos, supongo yo, todavía no llega Ernesto, porque se fue a ver un partido, este, ya ven que ahorita anda lo del mundial, y se fue a ver un partido con un amigo de él, y este, ahorita que venga, yo creo lo más seguro es que nos vayamos a tomar unas fotos, y yo creo que les grabo eso y a ver qué otras cositas van saliendo, ¿sale? Voy a ponerme a arreglarme el cabello y ahorita platicamos. Y bueno amigos, vamos a hacer las fotos aquí, es un lugar abandonado, pero yo creo que también lo padre es de que es un lugar abandonado y se va a ver así como que algo diferente, vamos a ver qué tal salen las fotos. Ernesto anda por allá armando el trípode, este, creo que está batallando un poquito, pero bueno, vamos a ver qué tal sale, miren, vean, allá se ve así como que un bañito abandonado, vamos a ver qué, a ver qué tal salen las fotografías aquí, y ahorita les mostramos, les mostramos el resultado final. Y bueno amigos, ya hicimos la sesión, así, bueno, no la sesión, las fotos, así súper rápido, este, porque está haciendo un calor de los mil demonios, y bueno, vamos a ver en el revelado, a ver qué tal salieron las fotos, la bandera la trajimos, la trajimos de aquí ni la usamos, pero bueno, vamos a ver en el revelado, a ver qué tal salieron nuestras fotos, vamos a ver si salimos guapetones, a ver qué salieron. Y bueno amigos, este es el resultado, estas son algunas pruebas. Qué bonito escenario escogimos, ¿verdad? Esto es aquí enfrente de mi casa, pero es que está haciendo mucho sol, amigos, y está haciendo mucho, mucho calor, entonces decidimos hacer algo súper rápido, nada más como que para tener la foto de recuerdo. Y bueno, aquí estoy yo en las pruebas que hizo Ernesto. A esto, obviamente esto todavía se pasa a Lightroom, estas salieron mal, esta la voy a borrar, porque obviamente no sirvió la foto. Pero las siguientes, miren qué bonita salió esta, ahí tienen otra, otra, luego ya con Ernesto. Esta me gustó mucho, esta la voy a pasar ahorita a edición, y esta no, porque salí rara, mi cara salió rara. Y estas también salieron bonitas, así es de que ahorita las voy a pasar a Lightroom, las vamos a editar, y les muestro ya el resultado final, cómo haya quedado, ¿vale? Voy a ponerme a trabajar en eso y ahorita les muestro el resultado final. Y bueno, a estas alturas ya tengo el archivo exportado, lo exportamos a Photoshop, y en Photoshop le damos unos toques, unos toques finales. Editamos primero en Lightroom, yo ahorita estoy utilizando Lightroom. Realmente a Ernesto le gusta más editar en Capture One, que es otro programa de diseño gráfico que utilizamos. Yo todavía no domino el Capture One, ya debería de estar utilizando el Capture One, porque realmente lo vamos a necesitar como para las sesiones fotográficas. Pero, bueno, eso vendrá después. Ahorita por lo pronto ya estoy más familiarizada con Lightroom. Voy a editar la fotografía en Lightroom. Bueno, ya la edité en Lightroom, ahorita ya la pasé a Photoshop, y ahorita ya en Photoshop le voy a dar unos pequeños toques, o sea, enderezarla, encuadrarla, ampliarla un poquito más, unos leves retoques, y listo, ya queda la fotografía. Y ahorita les muestro el resultado final de cómo quedan nuestras fotos que hicimos ahora para lo del tema del Mundial, ¿vale? Y bueno, amigos, les quiero enseñar esta foto nada más para que vean las maravillas del Photoshop, o sea, lo que se puede hacer con el Photoshop. O sea, el terreno valdió de enfrente de mi casa. Resultó ser una chulada, salieron muy padres las fotos, pero vean. Le hice algunos, o sea, le quité algunos detalles porque sentía como que me generaba ruido alrededor de la fotografía y como que generaba distracción, ¿no? Como que el foco de atención debe de ser como que la persona, ¿no? Entonces, vean, vean lo que hice en Photoshop. ¿Sí ven? Quité esto de aquí, quité esto de aquí, quité esta tremenda basurota de aquí y un poquito de detalles de aquí. Si se fijan en la pierna, me sale así como que un moretón que traían en la pierna y otros moretoncitos, nada más me quité esos moretoncitos y listo, vean. ¡Tarán! Ahí está, ahí no están, ahí están. Ahí no están, ahí están. Entonces, prácticamente así es como queda la foto. Ahorita ya la voy a transformar y la voy a convertir a JPG. Y listo, chiquillos. Déjenme ahorita les muestro como quiera el resultado final. Esta es para Instagram, por eso le subí la temperatura, o sea, le bajé la temperatura, la dejé así como que fría, friezona, porque ahorita estoy manejando en el Instagram más tonos blancos y tonos fríos. Y las otras que van a ver fueron para mi cuenta personal y esas las voy a poner en tonos cálidos, porque es como que tonos cálidos me hace que se ven más bonitas. Por eso van a ver unas como que frías y unas calientes. Oigan, chicos, déjenme comentarles algo. Bueno, se llegó el momento de darle fin a este vlog, porque me temo que con la entrevista de radio y las compras del supermercado y el tema de la edición de las fotografías. Se va a hacer como que muy, muy largo el video. Así es de que voy a cortar el video por aquí. También me falta hacer la cena. Pero bueno, ya ese tipo de videos son otro tipo de videos. O sea, les platico lo que como en un día y así. Creo que llegó el momento de despedirnos. Espero que les haya gustado mucho el video. Espero que haya sido entretenido. Espero no haberlos aburrido muchísimo. Les mando un besote y los dejo con el final del video y las fotografías como quedaron ya terminadas. ¿Ok? Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau.